Gracias por ese apoyo, ¿dónde estás Fanny? Eso bonito Fanny, para Stephanie que nos acompaña a la fama de Nueva York Vamos a empezar bonito, damitas y caballeros Voy a agradecer muy en especial a toda la gente que se dio cita A los compañeros de trabajo, mi canal Marcos en vivo Hoy nos acompaña, sí señor, Tony Martínez, la cámara chambera Y un chingo de cámaras jóvenes, señoras y señores Marco Reyes Vamos a empezar bonito, damitas y caballeros Y este tema, así empezamos con sabor Para que la graves, Marquitos, mi tocayo, Marcos en vivo Tony Martínez, agradeciendo muy en especial en esta historia A mi carnal Tony Martínez, la cámara chambera Este tema se lo voy a dejar muy en especial A todos los caídos, a toda la gente que se nos adelantó Un homenaje en Atlixco, Puebla Para Jonathan Carrera Marco Reyes Empezamos bonito, damitas y caballeros La presencia y participación de los sonidos En la Ciudad de México, Marcos Reyes Agarre su pareja, no la suelte Empezamos bonito En cabina central, DJ Venus Este tema está el cielo lindo, Jonathan Carrera Sonido Caricia Marco Reyes Vamos a empezar a bailar Esta es la combinación perfecta Los alistos Marcos en vivo Escúchala Esta es la esencia del sonido éxtasis Atlixco de las flores Éxtasis Cuéntale Marcos Reyes Ajá Para los que se nos adelantaron Hasta el cielito lindo Jonathan Carrera El sonido Caricia Marco Reyes Ajá Bonito Así empezamos bonito Suelta la vena Dale sabor, dale sabor Dale sabor, dale sabor, dale sabor Dale sabor Marcos Reyes Ajá Marcos Reyes Iniciamos bonito Dicen la música tiene un estilo El estilo marca la diferencia Dice porque siempre cuentas contra nuestra presencia Toda la organización sangre sonidera Dice venga para Les Moti Ese lobo Popeye Para Peñita Anita Cortés Mario Ortiz Para Leticia La coqueta Maggi Marcos en vivo Mi tocayo carnal Dios te bendiga Para Humberto Morales Para el pequeño Scrappy Todos los que faltaron Martín Reyes Así empezamos bonito Escúchala Dice no somos muchos ni somos pocos Pero siempre representando A los adictos del texto Venga para el líder banking Para el cachorro morro Isma Ese money Para el guardián Para el travieso Ese loquito Junior Marcos Reyes Iniciamos bonito Con la esencia de los sonidos En la ciudad de México Marcos Reyes 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 En vivo En vivo Como dice Una y otra Dice una y otra vez Toda la banda charlatana con sonido Genzi, Latin Fire Como dice Para el diablito Suga, mami Ese loco huevo Y su amor gané Para Godine's Routine Barrio La música es el alma de todos los pueblos Como dice La cumbia Un saludo para mi sobrina Tania Tania Carrera El sonido El sonido carrusal Venga pa' sonido caricia Aide Reyes, Nancy Lugo Que si Charlie Ruiz Esto lo dicen las chiquis Bravo Marcos Reyes La cumbia Para sonido canari Y los niños de Oreo Toda la familia Pérez Marcos Reyes Como dice Mi carnal Chato Gracias compadre Que sigan los éxitos La cámara que todos lo graban Cámara aérea Marcos Reyes Dicen Dicen no venimos a bailar Solo venimos a apoyar Venga para Marcos Éxtasis Ya nos reportamos contigo El mero mero Nacho Racho Jonathan Cuba TELES PRODUCTION Jessy Balbuena A la chiquis sonido pelucha A la Lupita Mora Marco Reyes Agoniza el tema Agoniza y se va Marco Reyes Jonathan Carrera Éxtasis Survivor TELES PRODUCTION w ¡Gracias!